Mi nombre es Magdalena Huitra, presidenta de ANECA Filial Coyayque. Estoy junto al directorio de ANECA Filial Coyayque, nuestra secretaria Gladys Gabriela Belmar, nuestra tesorera Lorena Cárez, nuestra vicepresidenta Gladys Lewe y nuestra secretaria suplente Marlene Cuyul. Comente de la actividad que tienen hoy día. Bueno, hoy día nos habíamos reunido para dar a conocer algo muy importante que es de nuestra organización ANECA Filial Coyayque y a nivel nacional. Nosotros como organización tenemos un evento muy importante en el año 2025 que es la Jornada Nacional de Trabajadoras de Casa Particular a nivel nacional donde van a participar siete filiales que en este momento están formadas. Y el objetivo de esta reunión era dar a conocer lo que nosotros queremos, cómo realizar nuestra actividad. Y habíamos invitado a algunas autoridades para que veamos cómo nos puede ayudar a gestionar a que esta actividad se realice. Porque es una ocasión especial para nuestras trabajadoras a nivel nacional que podamos juntarnos, ver nuestras problemáticas, ya, tanto laborales como personales. Porque hoy en día aún seguimos siendo como que estuviéramos escondidas, ya. No somos reconocidas todavía, no nos toman en cuenta en muchas ocasiones. Hay cosas que todavía están pendientes, hay cosas que no se han cumplido como leyes laborales, como respeto a nosotros y nosotros somos mujeres, ya. Así que por eso nosotros hoy en día decidimos reunir a la autoridad y darnos a conocer. ¿Y esta actividad para cuándo está desarrollándose? En enero del 2025, ya tenemos harto trabajo por delante y realizar. Y por lo mismo habíamos pedido que pudieran estar las autoridades y dar a conocer y que nos ayuden en esta gestión. ¡Gracias! Gracias.